...ni medio detenido, ¿no? Está viendo ustedes ahí en pantalla a Fernando Burlando, que es el abogado de la familia Báez Sosa. Gracias, Burlando, por comunicarse con nosotros hoy. Estamos hablando de la situación de los acusados, ¿no? De este caso del cual hoy se cumple un año. ¿Qué estrategia tienen? ¿Mantienen este pacto de no hablar nada? Bueno, hasta ahora se han mantenido en esta conducta, ¿no? Sin perjuicio de que, yo debo aclarar, o sea, la cantidad de pruebas es abrumadora. Para el representante del particular ramificado yo no sé si es necesario que hablen o no. Porque es tanta la cantidad de pruebas que se ha acumulado durante este tiempo que realmente casi resulta innecesario. El tema de la palabra de cada uno de los acusados y detenidos más tenía que ver con algún tipo de sentimiento, de emoción, de compasión con la familia de Fernando. Y no hablaba de otra cosa, ¿eh? O sea, desde el punto de vista jurídico y desde el proceso, la cantidad de pruebas es más que suficiente desde nuestro punto de vista para arribar a sentencia condenatoria. Claro. Doctor Burlando, estos ocho detenidos, o quizá más para ustedes, ¿son asesinos o son chicos que salían a pelear a la noche y no midieron las consecuencias? No, no. Esta gente salió a matar a Fernando. O sea, mató a Fernando. Y con todo lo que eso significa, ¿no? O sea, arruinarle la vida a Fernando, sacársela, quitársela. Era una persona con infinidad de ilusiones, de proyectos. Proyectos que no son inventos míos, proyectos que están plasmados hasta incluso en cartas de Fernando, que sus papás, gracias a Dios, cuidadosamente guardan y han mantenido. Y también a una familia que lo único que poseía en la vida era esta criatura, ¿no? O sea, todas las actividades, cualquier tipo de situación vinculada a la familia estaba apoyada en la presencia de Fernando. Entonces, se le ha quitado mucho a esta familia. Por eso digo, cuando me preguntan, ¿fueron golpes y trataron...? No, no fueron golpes. Acá hubo un asesinato. Esto se trata clara y brutalmente, como lo ha dicho el juez de garantías y la Cámara de Dolores, de un asesinato con alevosía calificado y por el concurso premeditado de dos o más personas. Es algo bastante grave. La sanción establecida para el delito que cometió esta gente es la más grave que establece nuestro Código Penal. Y de ahí, de eso, habla la seriedad y la complejidad del acto que llevaron a cabo estos delincuentes. Doctor, en particular, hay uno de los imputados que... Estaba imputado y que terminó siendo sobreseído. Estoy hablando de Milanesi por parte del pedido, por parte de la fiscal. ¿Usted en algún momento pidió que vaya a juicio Milanesi, que está en libertad ahora? ¿Van a seguir insistiendo con que sean juiciados? En realidad se trata de dos personas que fueron sobreseídas. Uno de los sobreseídos es Guarino. Respecto de Guarino, nosotros no tenemos ningún tipo de apreciación que realizar. Realmente, lo que ha manifestado la fiscal es correlativo con lo que nosotros opinamos. No hay ningún tipo de prueba que lo vincule ni a la maniobra más brutal ni a la que también tuvo otra parte de este grupo, que fue evitar que sea auxiliado este Fernando. Respecto de Milanesi, es diferente la situación. Nosotros entendemos que hay condiciones objetivas que nos obligan a tratar la situación procesal de esta persona en un debate oral. no hay certeza negativa de que no haya participado y es lo que necesitan nuestras leyes provinciales para poder sobreseer a alguien, para poder terminar con esa causa, como una absolución anticipada. No se da en el caso de este joven y por eso nosotros entendemos que lo más prudente es, como acusadores particulares, ya en este caso no como representantes del particular damnificado, llevarlo a juicio y analizar fehacientemente la conducta en su integridad. Doctor, en todo este tiempo, en este año que pasó, uno, hoy, se cumple, ¿usted tuvo algún acercamiento o algún tipo de diálogo con familiares de los acusados? ¿Se acercaron a hablar con usted o solamente han tenido trato con el abogado que los representa? No, no hemos tenido ningún tipo de acercamiento ni ningún tipo de comunicación. No porque no hayamos deseado o querido esa comunicación. Lo que sí le puedo decir es que la única comunicación que tuvimos, sobre todo con el abogado que representa a los detenidos, es comunicación de la justicia, porque me denunció a mí, también denunció a la fiscal Zamboni, obviamente con resultado muy pobre, porque esas causas ya están archivadas. Gracias, doctor Burlando.